Noticia de opinión. Los demócratas al estilo Caló. Necesitan dos muertos para ganar el lío político en Estados Unidos se pone bueno. Y es que los demócratas andan buscando la manera de salir victoriosos en las elecciones de noviembre. ¿Qué tal con estos vatos? Según un importante congresista republicano, se requiere no solo derrotar a Trump políticamente, sino también confiar en la providencia para librarse de Biden. Parece que, para ganar, ninguno de los dos puede estar presente. Hace unos días, en un almuerzo con un congresista de alto rango, el compa me soltó la bomba. Los demócratas podrían estar contemplando terminar con la vida de Trump. ¡Ay caramba! Aunque parezca exageración, los eventos recientes han demostrado que todo es posible en esta novela política. Amigos, desde 2006, el discurso demócrata ha sido todo se vale, permitiendo incluso comentarios indecentes de figuras públicas como Robert De Niro y Madonna. La política parece más un circo que un debate serio, donde hasta los medios como The Times publican caricaturas que fusionan la cara de Trump con la de los malos del pasado. Patriotas, el resurgir de Trump y el de Clive de Biden, a horas de la convención del Partido Republicano en Milwaukee, donde Trump debería ser nominado oficialmente, el panorama parece un caos. Un atentado contra Trump solo generaría una ola de simpatía hacia su persona, convirtiéndolo en un tsunami que arrasaría con las opciones de Biden. Por otro lado, la desaparición de Biden como candidato se está cocinando entre rumores y declaraciones. El tío Joe, con el respaldo de su ambiciosa esposa, no parece dispuesto a retirarse, dejando a los demócratas divididos entre conspirar para sacar un nuevo candidato o confiar en que la providencia resuelva el asunto naturalmente. ¿Podrán los demócratas sacar a ambos del juego? Entre tanto revuelo, hay una cosa clara. Los demócratas harían cualquier cosa por quitarse de en medio a los dos candidatos, pero con el suyo, parecen ser más piadosos. ¿Será que la novela política continuará con más giros inesperados? Manténganse enterados con Sotros, siempre. Dios los bendiga a todos.